Mi nombre es Andrés Valdés y esta es una clase virtual de la Fundación Educativa MIPA para el preuniversitario. En la clase de hoy vamos a continuar con la temática de suma de fracciones. Recordemos que en la clase anterior tomamos una fracción de la forma A sobre B y le sumamos otra fracción de la forma C sobre D y esto era igual a... A. Multiplicamos los denominadores B por D y arriba multiplicamos en diagonal el numerador del primero con el denominador del segundo A por D más y el denominador del primero por el numerador del segundo B por C. Un ejemplo, si yo tenía un medio y le sumaba un tercio, esto era igual a... Multiplico los dos denominadores, 2 por 3, 6. Ahora en diagonal, 1 por 3, 3 más 2 por 1, 2. Sumamos 3 más 2, 5 sextos. ¿Pero qué pasa si me piden operar 3 o más fraccionarios? Vamos a ver una regla general para esta técnica. Entonces, un ejemplo, si me piden operar 1 medio más 5 tercios menos 7 quintos. Entonces, esto va a ser igual. Podríamos operar los dos primeros con esta técnica y ese resultado operarlo con el tercer número fraccionario. Pero vamos a hacer una regla general para que sea más rápida la operación. Entonces, partimos en que debemos multiplicar los denominadores, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Ahora, tomo el numerador del primer número y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones. Esto es, 1 por 3 por 5, 1 por 3, 3 por 5, 15. Más, tomo el segundo numerador y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones, que serían el 2 y el 5. 2 por 5, 10, 10 por 5, 50. Menos, tomo este numerador y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones, que serían el 3 y el 2. 3 por 7, 21 y 21 por 2, 42. Y operamos, y eso nos daría 50 menos 42, 8. Y 15 más 8, 23, 32. Entonces, miremos una regla general. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos los denominadores. Ahora, tomo el numerador de la primera fracción y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones, con su respectivo signo. Tomo el numerador de la segunda fracción y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones, con su respectivo signo. Tomo el tercer numerador y lo multiplico por los denominadores de las otras fracciones. Esa es una técnica, miremos otra técnica ¿Qué pasa si me piden operar un medio más tres cuartos menos cinco octavos? ¿Esto a qué sería igual? Podemos aplicar la misma técnica y multiplicar dos por cuatro, ocho Y ocho por ocho, sesenta y cuatro Y trabajar con este denominador Pero vamos a aplicar algo que se conoce como el mínimo común múltiplo de los denominadores Porque miramos que ellos tienen un mínimo común múltiplo Que no es el sesenta y cuatro que nos está dando a la hora de multiplicarlos Miremos el ocho El ocho es divisible entre dos El ocho es divisible entre cuatro Y el ocho es divisible entre ocho Este número es divisible entre estos tres Y es el menor que cumple esa condición Por eso se le llama el mínimo común múltiplo Ahora, ¿qué hago? Tomo este mínimo común múltiplo que va a ser mi nuevo denominador Y lo divido por cada uno de los denominadores Y ese resultado lo multiplico por el numerador Ejemplo Ocho dividido entre dos, cuatro Y cuatro por una, cuatro Más ocho dividido entre cuatro, dos Y dos por tres, seis Menos ocho Dividido entre ocho, una Por cinco, cinco Y esto sería igual a Sumamos Cuatro Más seis, diez Diez menos cinco Cinco octavos Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomar los denominadores y sacar el mínimo común múltiplo de ellos En este caso, obtener el mínimo número que sea divisible entre esos tres denominadores En este caso es el ocho Porque el ocho es divisible entre dos, entre cuatro y entre ocho Luego, tomo este mínimo común múltiplo que va a ser mi nuevo denominador Y lo divido por el primer denominador Ocho dividido entre dos, dos Y lo multiplico por el numerador Ocho dividido entre dos, dos Por una, cuatro Ocho dividido entre cuatro, dos Por tres, seis Ocho dividido entre ocho, una Por cinco, cinco Y operamos Diez menos cinco, cinco octavos Miremos otro ejemplo ¿Qué pasa si me piden operar un tercio Más un octavo Menos un doceavo ¿A qué sería igual? Entonces, podemos aplicar ya sea esta técnica o esta Si aplicamos la primera, nos daría un número demasiado alto Entonces vamos a aplicar la segunda Mínimo común múltiplo de los denominadores En este caso, debo buscar un número que sea divisible entre estos tres Y sea el menor que cumple esa condición En este caso es veinticuatro El veinticuatro es divisible entre tres Veinticuatro es divisible entre ocho Y veinticuatro es divisible entre doce Y es el menor de los números que cumple esa condición Veinticuatro dividido entre tres, ocho Por una, ocho Más veinticuatro dividido entre ocho, tres Por una, tres Menos veinticuatro dividido entre doce, dos Por una, dos Y operamos En este caso, ocho más tres, once Y once menos dos Nueve sobre veinticuatro En este caso, miremos que puedo simplificar ¿En qué consiste simplificar? Si yo puedo extraer un valor O dividir un valor Tanto al numerador como al denominador Lo hago En este caso, miremos que los dos son divisibles entre tres Tercera de nueve, tres Tercera de veinticuatro, ocho Entonces la respuesta simplificada sería tres octavos Entonces miremos que hemos visto dos nuevas técnicas Una multiplicando los denominadores Y la otra es sacando el mínimo como un múltiplo de los denominadores Entonces, ¿qué es lo que se le pide ahora a los estudiantes? Que tome cada uno de los talleres de la plataforma virtual Y los vaya resolviendo Y vaya aclarando dudas con la ayuda del profesor Temas como el mínimo como un múltiplo Que aquí lo hice de forma rápida Más adelante vamos a aprender las técnicas para extraer esos valores Tanto de la forma técnica que nos enseñan en la escuela Como la forma rápida que yo lo estoy haciendo Eso ha sido todo por hoy Nos vemos en la siguiente clase